en este vídeo os voy a demostrar cómo se pueden conectar dos altavoces bluetooth a la vez al mismo tiempo a un dispositivo como este es un galaxy s 8 plus lo primero que tenemos que hacer es encender nuestros altavoces ahora podemos encender los dos a la vez yo ya los tengo unos de maiko otro es archivo si os gusta tenéis los reviews en mi canal vais a bluetooth pero vais a ajustes para poder hacerlo todo mejor como veis ya lo tengo aquí os voy a enfocar la pantalla para que veáis paso a paso todo le damos activar y nos va a aparecer primero nos ha aparecido uno le damos pueden aparecer de uno en uno a los dos a la vez depende a ver si encuentra el otro sino simplemente como es la primera vez le damos a buscar para que nos encuentre otro el que se ha conectado es este porque lo acabo de escuchar vale veis ahora ha encontrado el otro y ya lo tiene a ver que os pongo un poco más rectos ahí está ya están los dos pero lo que necesitamos que si no nos lo pide tenemos que ir a buscarlo es en esos tres puntitos de los ajustes poner audio dual y activar para que los dos se escuchen a la vez ahora voy a demostrar cómo sonaría bien ahora vamos a poner una canción sin copyright por supuesto porque si no me crujen y lo que os quería decir es que para estar en un mismo en una misma habitación no tiene ningún sentido pero si tenéis una casa un hogar grande o queréis escucharlo en un exterior que no tenga demasiado ruido pues esto va a ser perfecto y cuanta más potencia tenga cada altavoz mucho mejor os voy a poner una canción está sonando en ambos dispositivos aquí os lo voy a acercar y ahora voy a acercar el otro como habéis podido comprobar ahora le voy a dar la pausa en uno y separan los dos habéis podido comprobar es muy sencillo es muy fácil y cualquier pregunta o duda que tengáis me la dejáis en comentarios así que bueno hasta ahora espero haber podido ayudaros like si os ha gustado el vídeo favoritos os ha gustado mucho compartidlo con nuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y suscribíos porque toda la semana subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets, tecnologías, sistemas operativos, vídeos random y todo aquello que vais pidiendo y yo puedo ir haciendo muchas gracias por el vídeo y chao ¡Gracias!